¡Oh, rayos! ¿Cómo me ha encontrado? ¡No se parpadea! ¡No te vas a escapar tan fácilmente, Harley! ¡Mira esto! ¡Eso es nuevo! ¡Ey! ¡No está mal! A ver si no vas a ser un simple refuerzo. Pero ¿qué bien te vendría otro vehículo? ¡Demasiado cerca! ¿Estás bien, Batgirl? Todo bien. Aunque no puedo decir lo mismo de la moto. Está rarucha todo el día. El acelerador se ha atascado. ¿Rarucha? No estoy familiarizada con ese fallo en concreto. Será mejor que actualices los archivos de idiomas y rapidito. No hay ni rastro de Harley. Me temo que ha destruido el rastreador que tenía en el todoterreno. Tal vez pueda verla desde ahí arriba. Mantén la mente fría. ¿Fría? Si mi temperatura no es elevada. ¡Me ha vuelto a pasar, veo! Perdí los estribos y la lié mucho. Es que me enfado tanto cuando alguien me insulta. Es comprensible, Bibi. Pero cuando sientas que te enfadas, respira hondo. Y recuerda, mantén la calma y todo irá bien. Es muy fácil decirlo. ¿Cómo nadie se mete contigo? Batgirl me ha dicho que mis archivos de idioma están anticuados y no me he enfadado. Eso es cierto. O sea, ¿qué estás diciendo? Que si yo estoy Harley y empiezan otra vez a ser desagradables... Las ignoras y te concentras en la misión. Solo tienes que... Respirar hondo. Mantener la calma y todo irá genial. Tengo una señal sobre Harley. Se dirige fuera de la ciudad. Vamos allá. Eres rápida, lo reconozco. Pero hay un sitio a que yo puedo ir y tú no. ¡Fuera de la carretera! Ah, ¿con qué quieres presumir? Yo también sé. Activar el modo todoterreno. Ahora tienes cuatro ruedas, ¿eh? ¡Qué gran cosa! Como el cochecito rojo que tenía a los cinco años. Respira hondo. Mantén la calma. Y todo irá genial. ¡Aceleradores, activaos! ¡Impresionante! ¡Allá vamos! No está mal. ¿Hará una moto de críos? Mantén la calma y todo irá genial. ¡Muy bien! ¡Eso no! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!